Se pudo establecer que fueron aprobados dos proyectos importantes en materia pesquera para Buenaventura, exactamente en Juanchaco, igualmente en Bahía Málaga. Básicamente va a ser para el cultivo de Pargo Lunarejo, igualmente Camarón, en Cautiverio. Fueron dos los proyectos presentados por los habitantes de Bahía Málaga y Juanchaco, ante el gobierno nacional, consistentes en la cría de Pargo y Camarón, los cuales resultaron favorecidos gracias a las acciones y apoyo del INCODER. La comunidad se organizó, la comunidad presentó sus proyectos y ellos son los que van a ejecutar sus proyectos. Ellos son los que van a contratar la asistencia técnica, ellos son los que van a conseguir las semillas y van a adecuar el té bueno donde va a funcionar la granja piscícola. El gobierno nacional apoyó con recursos económicos por 130 millones de pesos para Bahía Málaga, con la cría de Pargo y 159 millones para Juanchaco, donde se desarrollarán la cría de Camarón en Cautiverio. El proyecto de Juanchaco tiene un valor de 159 millones de pesos, de lo cual la Nación, a través del INCODER, aporta 99 millones de pesos y la otra contrapartida se hace en mano de obra, o sea que la comunidad no va a colocar dinero en efectivo. Y el proyecto de Bahía Málaga tiene un valor de 139 millones de pesos, de lo cual la Nación, a través del INCODER, aporta 30 millones de pesos y la comunidad aporta 30 millones de pesos. Cabe destacar que a nivel nacional se presentaron 80 proyectos, donde solo dos fueron aprobados, recayendo en la comunidad de Buenaventura.